¿No te cuesta separar tu lado analítico de cuando estás escuchando música? ¿O crees que en realidad las cosas que sí te mueven trascienden eso? El tema es que yo cuando escucho música así, se me va la mente. Entonces hay momentos en que estoy escuchando la música, pero si escucho música en plan concentrado no puedo no analizar. Pero muchas veces me pongo el álbum y simplemente me dejo llevar por sensaciones, pienso otras cosas y la música está ahí, forma parte de ese momento, pero ahí sí que puedo desconectar un poco. Un poco. Ok, te digo porque yo te dije al principio que tenía dos años ya con un vocal coach. Yo cuando escucho a alguien cantar en vivo estoy como que, ok, aquí está haciendo esto, esto, esto. Aquí está predominando esta parte de su, ¿sabes? Es la configuración interna. Entonces sí me cuesta a veces dejar al lado crítico. Y muchas veces, fíjate que también me llama la atención esto porque yo soy de las personas que cuando van a ver algo en vivo están completamente quietos, completamente callados, simplemente atentos. Ya. Y muchas veces siento que la gente me juzga por estar haciendo eso, pues por no estar sintonizando o viviéndolo igual que ellos que están, pues no sé, a lo mejor no analizándolo de la manera que sea. Sí, 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 haciendo cualquier cosa. No sé si te pasa eso a ti, en plan, que vayas a un concierto y no congenes con lo que está pasando alrededor tuyo, pero tú estés completamente hipnotizado por lo que está sucediendo en el escenario o cómo lo has vivido en ese sentido. Y creo que eso que tú comentas me pasaba más antes. Ahora no. Es decir, con los años he sabido diferenciar la parte analítica de la música, sobre todo en concierto, con disfrutar del momento. Entonces, cuando estoy en un concierto, obviamente sí que lo disfruto y que pienso en, jo, vaya solo de guitarra o que bien suena el bajo, pero no estoy súper metido analíticamente mirando todo lo que sucede y me dejo llevar. Porque creo que un concierto, a diferencia de escuchar un disco, tiene un punto de experiencia que hay que vivirlo. Porque si no, lo mejor que puedes hacer para escuchar y analizar bien un álbum o un directo, hoy en día con la calidad de audio y de vídeo que hay, lo mejor que puedes hacer es buscar un concierto grabado en YouTube y ahí puedes verlo de la mejor manera posible con cámaras cercanas y el audio también puede ser el mejor, mucho mejor que en un concierto, obviamente. Entonces, ahí yo creo que es más experiencial que puramente de escucha. Analítico. Sí. Pero igual, o sea, a lo mejor es mi manera de apreciar las cosas, no tanto de que esté analizando, sino de que me pierdo, me pierdo, pero estoy completamente anonadado. Es totalmente lícito. Es totalmente lícito y yo, por ejemplo, he sido como tú y no te juzgaría jamás por que lo hicieses. Pero yo con los años he ido dejando un poquito ese lado y he ido, no sé, disfrutándolo de otra manera, más desde sensaciones. Ok. Pero, o sea, ¿tú sentías que era un problema o simplemente el punto se fue? No, 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 ha sido un proceso natural. Ha sido un proceso natural de empezar a mover un pie y acabar dándolo todo, ¿sabes? O sea, sin pensarlo. Pero está hablando de festivales o tú eres de las personas que, inclusive en los festivales, eres de los que quiere estar literalmente enfrente de la banda o del escenario, no sé. ¿Sabes qué pasa? Yo tengo un problema y es que como siempre he tocado mucho, he hecho muchos conciertos, he podido ver muchos menos de los que me hubiese gustado. Ok. Vale, entonces sí que he visto artistas en directo, pero he visto muchísimos menos de los que podría si mi profesión hubiese sido otra. Entonces, normalmente, casi siempre, casi todos los fines de semana, cuando venía uno u otro artista que me podía gustar, yo tenía el concierto también. Ok. Entonces, no he visto a gente, no he ido a muchos festivales y cuando he ido a festivales he ido a pasármelo bien con mis amigos y ya está. Y claro que disfruto y claro que luego valoro y digo, hostia, qué bien suena o qué mal suena. O sea, pero intento separar un poquito lo que es la música en directo, más experiencial, de lo que es la música analítica, que es lo que tengo aquí metido todo el rato. Sí, 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 tiene mucho sentido. Te comento esto porque a mí me tocó ir a ver a Bruno Mars cuando hizo la gira de 24K y me tocó ir a verlo a Foro Sol y yo lo veía así. O sea, una minusculidad a lo lejísimos y yo sentí que no lo disfruté, pues. A lo mejor porque también iba con familiares y no era, no era lo mismo que estar con amigos o así. Sí. Un poco más relajado, un poco más libre, pero no sé, a mí se me hace que el sacrificio de, ok, voy a invertir el dinero en esto porque es ir a la sociedad de México, es comprar el boleto, es el tiempo añadido, no lo valió para la experiencia que yo, la que quería era ver a Bruno Mars, ¿no? O sea, yo o veía la pantalla o veía una minusculidad, sí. Pero eso es lo que ha pasado con los años con el tema de los conciertos en grandes harinas, ¿no? O sea, que al final, por mucho que intenten hacerlo lo más espectacular posible, si tú tienes unas entradas arriba del todo. Yo personalmente, por ejemplo, los conciertos de estadio, si estoy tan lejos, no voy. Prefiero no ir. O sea, en tu caso, que me dices que lo veías así. Ajá, no tenía mucho sentido para mí, pero sé que hay gente que literalmente está esperando al que sea para poder estar o sentir que está presente ahí junto con la persona, aunque esté a 500 millas. Ajá, no tenía mucho sentido para mí.